Primer día de autocita en Castilla y León y cientos de personas han reservado ya día y hora para vacunarse. Se anunció que estos primeros días la autocita sería para mayores de 40 años, pero vuelve la confusión que ha rodeado la implantación de este sistema en la comunidad. En Soria, desde hoy, ya han abierto convocatorias para los más jóvenes. 14 escuelas rurales de la comunidad luchan estos días por seguir abiertas el próximo curso. El objetivo es que tengan tres alumnos matriculados, el mínimo exigido. Lo que ya sabemos a día de hoy es que la falta de niños cerrará este curso al menos cuatro escuelas en el mundo rural. Buenas tardes. Desde hoy, en Castilla y León, funciona la autocita para vacunarse a través de la web del SACIL. Este primer día, el último dato facilitado, es de las tres de la tarde. 742 personas han reservado ya día y hora para ser inmunizados. Y no solo mayores de 40 años, como se había anunciado, la excepción está en Soria, donde también se han abierto convocatorias para personas más jóvenes. Sana Martín. Así es. De hecho, Soria ha sido la primera provincia de Castilla y León en donde, desde hoy, los menores de 40 años han tenido disponible la autocita, incluido el grupo entre los 12 y los 29 años de aquellas personas que no han recibido ninguna dosis. Esto es algo por lo que los jóvenes de otros puntos de Castilla y León han protestado. No entienden que no se les haya incluido en la autocita desde el primer momento. Deberían haber pedido a los jóvenes primero que fueran, porque son ahora los que más relaciones tienen con la gente. Las personas mayores son más vulnerables al tema del virus, pero ahora, sobre todo en el tema del verano, los jóvenes son los que más salen. Y una última hora. Tras 11 horas de reunión entre la dirección de la empresa de Palas Eólicas LM y el Comité de Empresa en Ponferrada, podemos avanzarles que la reunión está a punto de terminar sin acuerdo entre las partes. Les ampliaremos esa información en unos minutos y seguimos en la provincia de León. Segundo accidente laboral en Castilla y León en menos de 24 horas. Tras el grave accidente que costó la vida ayer a dos trabajadores en Burgos, hoy ha fallecido el conductor de un camión en Columniarios. Manuel Domínguez. Tercer accidente laboral mortal en lo que va de 2021 en la comarca del Bierzo. Un hombre de 62 años perdía la vida esta mañana en Ponferrada. Se trata del conductor de un camión que fue golpeado por una pala cuando efectuaba trabajos en una obra en el barrio de Cuatro Vientos. ¿Cómo afectará el cambio climático a Castilla y León? Pues podemos saberlo gracias a un mapa interactivo, una herramienta pionera elaborada para la ONU por un grupo de científicos españoles, entre ellos una salmantina. Y gracias a este mapa podemos saber que la temperatura de Castilla y León se incrementará por encima de lo que lo hará en el resto del mundo. Y si hoy ya están pasando calor, prepárense porque nos queda lo peor. Mañana empieza la primera ola de calor de 2021. Durará seis días de miércoles a lunes incluidos y todas las tardes superaremos los 35 grados en casi toda la comunidad, rondando en algunas zonas los 40. Mucha precaución con la radiación ultravioleta, que será muy alta, y con el riesgo de incendios, que será extremo. Gracias. 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 Gracias.